Carl Legloff se ha vuelto una referencia total a nivel mundial cuando se habla de ascensos rápidos a la montaña, poseedor de los récords de velocidad en ascenso y descenso en cuatro de las siete cumbres más altas de cada continente. Nos visitó para conversar sobre sus logros, fracasos y sus impresiones acerca del trail running en Ecuador y la región. En una charla en la que no se guarda nada, exhibe la importancia de dejar un legado para las nuevas generaciones. Hola Carl, qué gusto tenerte acá. Realmente a los años que podemos conversar, sentarnos y hablar de todas las cosas que han quedado un poco en el tintero. Andrés, qué bueno tenerte acá. Amigos, bienvenidos de nuevo. Es un gustazo tenerte en The Wild Pack. Y bueno, empecemos con cosas actuales, recién cita, salidas del horno. El mundial de Tailandia se volvió a posponer para el 2022, para noviembre del 2022. Exactamente, ¿qué piensas de este tema? Bueno, qué gustazo. Ante todo, estar aquí el día de hoy presentes. Les quiero felicitar por todo lo que han venido haciendo. En tan corto tiempo se han posicionado. Creo que es realmente inspirador ver que hay alguien que se preocupe por el trail en nuestro país y cómo están informando de la mejor manera. Incluso ustedes son una fuente primordial por la que me acabo de enterar que el mundial no se va a hacer ahora en febrero. ¿En serio? O sea, gracias a ustedes me acabo de informar. Muchísimas gracias. Encantado. Bueno, el mundial estaba programado para la segunda semana de noviembre del presente año, es decir, en este momento estaría en Tailandia. Sin embargo, por obvias razones de pandemia, no se va a efectuar el mundial en Tailandia y se pospuso para febrero del 2022, lo cual para mí desde un inicio fue una fecha que era incomprensible, dado que en Europa están en plena pretemporada y nieve, la gente está descansando, muchos están practicando el esquimo, que es el esquí de travesía, de velocidad, de montaña, que es prácticamente un deporte que ya está aprobado para las próximas olimpiadas. Entonces, muchos atletas hacen esta bipolaridad de deportes, de polideportabilidad, perdón, de tener tanto trail como esquí en temporada. Entonces, no tenía lógica que lo haga en febrero, por más de que la pandemia lo habría permitido. En este caso, se volvió a postergar para noviembre con la excusa de la pandemia. Y noviembre igual es una fecha compleja, porque muchos atletas ya terminan nuevamente temporada en septiembre, en octubre. La mayoría en este momento en Europa ya cerraron su última temporada, su última carrera. Pero a mí personalmente me viene perfecto esto, porque yo sí voy a poder estar presente el siguiente año e incluso poder juntar con el proyecto que está pendiente de los Seven Summits con el Carstens Piramide. Entonces puedo hacer un solo viaje. Algo que me parece espectacular del Mundial es que por primera vez están juntando muchas federaciones para dar ese primer paso importantísimo de que sea un deporte olímpico. Tal vez yo ya no lo llegue a vivir, pero las siguientes generaciones sí, que llegue a ser el trail olímpico es un sueño. Me encantaría estar presente algún día en las Olimpiadas. Creo que eso es algo que atleta no quiere. Y si no lo llego a vivir yo, que al menos las siguientes generaciones lo puedan vivir. Yo creo que es un paso fundamental que se llegue a efectuar este Mundial. Y lo que me da mucho gusto son las distancias también, que ya entendimos a nivel global de que el trail es como el ciclismo. Tienes un montón de diferentes distancias, de disciplinas y eso es importante educar. Aquí yo me acuerdo hace unos cuatro años, yo practico trail, pero ¿qué tipo de trail? Yo hago trail y yo digo, sí, pero kilómetros verticales, corta, media, larga distancia, ultras, el trail es como hablar de downhill, de MMX, de ciclismo de ruta. Son tantas gamas y uno entrena para cada una de esas, muy distinto. Entonces ya por fin estamos educando al público de que uno se especializa en ciertas disciplinas, en ciertas distancias. Y la pregunta del millón siempre es como que, Carl, ¿por qué no vas a correr el UTMB? Porque no es lo mío. Entonces a partir del Mundial realmente hay distancias que me quedan muy bien a mí, que va a haber justamente el kilómetro vertical y los 40, que yo estoy seguro que los 40 no me quiero adelantar, pero va a ser la distancia olímpica porque estamos hablando de la maratón de montaña. Estamos hablando de una distancia homologada con 2.800 metros positivos, plus, menos. Realmente el paso inicial lo dio España de organizar muchas carreras que tengan esta distancia y esta altimetría como Segama o como el mismísimo Pikes Peak. Son muchas, muchas carreras que han cambiado su ruta para homologarla de esta manera. Entonces mi opinión sobre el Mundial es que me hace feliz que lo hayan movido para noviembre y no para febrero porque no habrían podido participar. ¿Y cómo ves a las elecciones sudamericanas para este reto? Bueno, yo pienso que hay mucho que hacer. Hay muchísimo que hacer, no solamente a nivel del Ecuador, a nivel continental, a nivel regional. Yo creo que estamos, estoy seguro que hay muchos países que ni siquiera tienen una selección. Y bueno, ya ahí nace la controversia. ¿Qué apoyo existe del gobierno? Absolutamente nulo. O sea, ni uno en el sentido de que ni un uniforme. Eso a nivel Ecuador. A nivel Ecuador, no tenemos absolutamente ningún tipo de apoyo para los pasajes, para los traslados, para los hoteles. Entonces tampoco es que sea el Mundial acalado en Perú. Estamos hablando. Exacto, es a la vuelta de la esquina. Y has logrado hablar con alguien de las personas que están organizando en Ecuador el desplazamiento de la selección. Sí, hay una llamada ASET, que es la asociación de Trail, que está ubicada en este momento en Cuenca. Esos también están iniciándose con esta responsabilidad de crear por primera vez una selección. Primera vez que iría una selección clasificada. Anteriores años han ido los que pudieron ir. Es decir, no había como que un selectivo pronunciado. Este año hubo un selectivo, está claro. Las personas que van en las diferentes distancias, aquellos que incluso ganaron en diferentes distancias, pueden escoger qué distancia ir, como el caso de Marcelo Olivo. Él podría escogerse irse en la larga, en la corta, o incluso en el kilómetro vertical, que en el kilómetro vertical particularmente no hubo un selectivo. Prácticamente los que van al kilómetro vertical son los que han tenido una trayectoria en los kilómetros verticales. Entonces están postulados o sugeridos tres atletas. Y bueno, estás tú, el Oscar y Joaquín. Los otros tres que realmente para mí el kilómetro vertical, por más de que ya tenga algunos años encima, es casi mi distancia favorita. Es lo que mejor me ha ido a mí como un velocista de montaña. Entonces, por ahí a mí me gustaría correr el vertical y los 42. Ahora, no hay apoyo. Ha habido un acercamiento de la federación, sí, pero realmente hay mucho por hacer, mucho. Empezando por realmente apadrinarse de estos atletas y ayudarlos a ellos a que puedan viajar, que se puedan trasladar, a que no generen costos. No somos futbolistas que pedimos un salario para podernos ir o un presupuesto para podernos ir, pero al menos que se te cubran los gastos para representar a tu país. Al menos en mi caso, yo dejo dos hijos, a mi esposa aquí en casa. Entonces, es temporada altísima de trabajo en donde estoy dejando el trabajo para poder ir a representar al Ecuador. Entonces, lo mínimo que esperas es al menos no generar gastos. Y eso es lo que yo espero. Mi postura en esto es yo representaré al Ecuador siempre y cuando los gastos sean cubiertos. Es decir, según tu visión y tu experiencia, si se daba en febrero el mundial, ¿qué pasaba con la selección de Ecuador? Bueno, en febrero yo ya había hablado con la federación en donde yo no habría participado porque justamente les puse esto en escenario. Yo estoy yéndome a guiar a la Concagua, que es mi fuente de trabajo. Con lo que yo gano en la Concagua, pago el arriendo todo el año. Y dejar esta fuente de trabajo para yo meter plata para ir a representar a mi país, no entra en discusión en qué necesidad tiene mi familia. Entonces, para mí estuvo muy claro que es el mes que más trabajo tengo, febrero, porque todos los años trabajo en Argentina y yo no podía trasladarme. Y por ende tampoco podía prepararme porque estoy haciendo ahora montaña hasta febrero. Entonces, tampoco habría tenido una temporada de trail. Para mí es importante que el mundial cierre una temporada. Sí, porque así llegas tú, muy preparado, muy fino, como dirían los españoles, a representar. Y no realmente en una pretemporada o una temporada de esquí como en Europa, o bien yendo mal preparado. Eso es clave. En un plano ideal, ¿cuál crees que debería ser el rol que debería tener la SET en el Ecuador? Hablando específicamente del Ecuador, porque como dices, hay mucho por hacer. Es una asociación que, desde nuestro punto de vista, también no ha tenido una injerencia en los diferentes eventos y certámenes, es como que está ahí, pero no tiene realmente una acción. No se hace sentir. ¿Qué debería hacer? ¿Y cómo tú crees que es el camino para eso? Bueno, yo creo que hay mucho que hacer. Mucho que hacer, porque yo pensaría que si yo estaría en la posición de ellos, primero buscaría que exista un apoyo, un financiamiento, o si es que bien no es un deporte del COE y no recibe una aportación directa del gobierno, entonces buscas el patrocinio de empresa privada. Porque a la final tú tienes atletas que sí se pueden codear afuera. No es que sea un deporte en donde tú dices no tenemos ningún chance. Estamos ahí. O sea, tenemos algunos representantes que han hecho grandes resultados afuera. Y no hablo de mí, hablo de muchos otros que tienen el potencial, pero están prácticamente olvidados del apoyo. Y nace esto, ¿no? Nace como en el simple hecho de que tú te sientas orgulloso de ser parte de alguien que te está apoyando, poniendo en cada posteo que tú haces el hashtag de ellos, diciendo, pucha, hoy entrenando con el propósito de irme al mundial. Aquí es una incertidumbre. ¿Será que me voy al mundial? ¿Será que me puedo pagar? Entonces, obviamente no. No voy a hablar de algo que tal vez ni me vaya. Entonces, eso es algo que crea de motivación. Y el atleta necesita una motivación. Necesita una cumbre a dónde ir. Y si es que tú no sabes y todo está un poco en el limbo, también es muy duro para un atleta tener la preparación. Entonces, llegando a la conclusión de la set, yo creo que hay mucho que hacer. Y realmente, ahora mismo, que en donde el trail está en la mesa de la cocina de todas las familias, en donde realmente se habla de una posible participación histórica en un mundial o en este caso unas olimpiadas a futuro, yo creo que hay que hacer algo. O sea, hay que hacer algo. Hay que buscar con el Ministerio del Deporte un acercamiento y no a través de los atletas. No tienen que ser los atletas los que se acercan directamente, sino por algo se tiene una asociación que de alguna manera es la que media. Por supuesto. Es la que gestiona, es la que tramite este tipo de procesos. Y si tú quieres resultados, tú no puedes esperar juntar a cinco o seis y mandarlos a que hagan resultados. Necesitas hacer una preparación con ellos. Exactamente. Tienes que viajar a otros eventos con ellos. Tienes que saber quién es bueno para qué. Es como tener a 20 jugadores y que jueguen un partido contra Brasil y ganen. No funciona así. O sea, esto tienes que manejarlo con planificación, en decir, ok, nos vamos juntos a dos semanas a Uruguay a competir en el Panamericano, por darte un nombre y un lugar que no sé ni siquiera dónde va a ser. Pero es eso. Tener una planificación de aquí a tres, cuatro, cinco años en donde digas perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Al Carly le vi mucho más sólido en 30, en no 40 kilómetros. Metámosle en 30. De eso se trata una selección. Porque obviamente todos queremos ser delanteros y meter goles. Exacto. Pero hay que saber para qué uno es bueno y a qué medallas puedes traer tú y aportar al país. Justamente. Y es lo que te decía. Sentimos que falta esa organización y por eso era mi pregunta de qué pasaría si es que, o qué pasaba si se daba en febrero el Mundial. La selección, creo que ni siquiera la cabeza, no teníamos uniformes, no había nada de preparación. Vemos muchos deportistas que ya están pensando en hacer hornados solidarios, rifas, pasar el sombrero por su familia. No habla nada de una organización, no habla nada de un orden o de un apoyo. Y más ahora que vemos que también el Ministerio, de alguna manera, está dando una mano, está tratando de abrir la mente para nuevas disciplinas. Bueno, ya no es nueva disciplina el trail, pero este tipo de disciplinas han ganado tanto espacio que ya deberían estar dentro del itinerario del Ministerio. Pero no hay quien acerque los proyectos, no hay quien acerque las ideas. Así es. O sea, realmente no es una culpa directa hacia el Ministerio del Deporte, si lo vemos desde ese punto, porque a la final ellos están esperando una propuesta. Están diciendo que tenemos al fulanito tal, 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 ranqueado tal, 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 el propósito es del Mundial tal, tal, tal. Ok, ¿qué van a hacer de preparación? ¿Cómo están los chicos? ¿Qué se va a hacer? Todo eso está en el limbo. Absolutamente en el limbo ahorita. Entonces, yo sí creo que es cuestión de juntar a los clasificados en una mesa, escuchar a los atletas sobre su planificación y entender qué se necesita como proceso para llegar al Mundial, para no solamente participar, porque lamentablemente vivimos con esa cultura de que si el Ecuador en el fútbol se clasifica, es un logro. No, es ir a ganar. O sea, estar, ir allá, acodearte. O sea, ¿para qué clasificas un Mundial y gastas millones de dólares para que te saquen la primera ronda? Sino la idea es justamente, tenemos gente muy élite que viene a entrenar en nuestro país, por mencionar a algunos como Tyler Andrews, como muchísimos otros, que se podría juntar fuerzas de que el Ecuador vaya a hacer preparativos en Estados Unidos, juntar selecciones, sacar el Ecuador como un potencial de altura, hacer training camps en Ecuador, que vengan atletas de allá a entrenar con nosotros. O sea, solo con decirte cosas que ni siquiera es mi fuerte eso, ¿cómo puedes tú aliar fuerzas para que la selección sea una potencia mundial? Y geográficamente hablando, el Ecuador tiene absolutamente el mejor lugar del mundo para entrenar, porque tienes altura, tienes geografía y tienes muchísimos caminos de segundo orden que en muchos países no hay. Si, por ejemplo, vives en Buenos Aires, ¿cómo entrenas para trail? Entonces, en eso realmente muchas veces tenemos que nosotros abrir los ojos al público y educar a nuestra gente de que tenemos el mejor lugar del mundo para entrenar. No, y realmente otra de las cosas que necesita hacer la SED es comenzar a crear sinergias, sinergias con las personas que están involucradas, no solo con los atletas, sino también con aficionados, con medios de comunicación, con gente que está especializada e involucrada en el deporte, porque si es que no, si es que están segregados todos por ahí, nunca vamos a poder realmente darle la estructura y la plataforma que necesita el trail para que siga desarrollándose y siga creciendo. A pesar de que somos una potencia a nivel regional, no se le da a ese espacio. Entonces, es importante y gracias realmente por topar este tema, porque de esta manera nosotros también podemos hacer un llamado al Ministerio del Deporte y a la SED a que pongan manos a la obra y estamos totalmente abiertos a ayudar y aportar en el desarrollo del deporte, porque es un deporte hermoso que tenemos el país perfecto, como lo dices tú, Carl, y que deberíamos darle con todo hacia adelante para ponerle al Ecuador en donde se merece. Un poco cerrando este tema, quisiera, ya que estamos hablando un poco de cómo se mueve la industria, hablar sobre tus patrocinios. Eres prácticamente el único deportista ecuatoriano que vive netamente al 100% del deporte y realmente tienes grandes marcas atrás, muchas de ellas nacionales y muchas de ellas también internacionales. ¿Cómo ha sido el proceso para poder llegar a esos patrocinios? ¿Cómo ves el camino? ¿Cómo ves las impresiones que se están dando ahora? Ahora que estamos hablando también del Ministerio del Deporte, la ley del deporte y todo este tema de la doble deducción de impuestos, este incentivo tributario que hay en la asamblea y cuáles serían los tips que tú les darías a esos nuevos corredores que intentan aspirar también a vivir del deporte? Es un súper buen tema el que tú tocas y muchas veces es un tema que a los atletas no les gusta hablar porque siempre quieren como que mantenerlo en secreto y yo creo que es un tema importantísimo si queremos fomentar el deporte de que se hable de este tema porque solo es así la única manera de que abras puertas a otros. Muchas veces tú le preguntas a un atleta reconocido o mundialmente conocido el tema de cuánto gana, cómo hizo y es algo que inmediatamente te va a cambiar el tema. Es como que es un tema como preguntarle a un empresario cuánto gana en el banco. Entonces, eso es un tema que a mí me parece que no hay que esconderse, hay que hablarlo porque solo la transparencia va a ayudar a otros. El consejo que yo doy, yo tengo 40 años, yo vivo desde 4 años del deporte, es decir, ya viejo. Me habría encantado poder estar en la posición que estoy ahora cuando tenía 25, cuando tenía 26 y no encontraba ni el financiamiento para pagarme un pasaje o para poder representar a mi país o para poder viajar a... Incluso tengo historias de correr los mundiales de ciclismo de una manera que ahora me da gracia porque ni siquiera pudimos llevar una delegación y no nos pudieron ni siquiera ayudar en el abastecimiento y nosotros recogíamos la comida de que otros votaban porque no teníamos nadie que nos dé la comida y oficialmente necesitabas una delegación que te dé de comer en los abastecimientos, no podía ser el público. Entonces nosotros llegamos y no teníamos nadie, entonces recogíamos los pedazos de plátano, los geles que estaban semi chupados de otros para nosotros poder continuar en la carrera a ese nivel. Entonces, a mí me curtió mucho eso porque yo en ese entonces yo no entendía, yo no entendía ni un poco por qué no había apoyo y entiendo que el apoyo va a la mano de la imagen y tú creas tu imagen con el tiempo y a veces el tiempo pasa y a veces llegas a desesperarte y dices pero yo gané y pucha y le gané a este y gané esta carrera y ya, deme en plata. Pero muchas veces el atleta llega a financiar su vida deportiva cuando ya está culminando su carrera deportiva. Casos de Jefferson Pérez, casos de Iván Vallejo, casos de muchísimos ecuatorianos que las marcas se llegan a sentir también beneficiados mutuamente de que ya tiene una imagen pública, de que es una persona reconocida, que sea lo que sea que hace va a generar contenido. Entonces, mi mensaje que yo le doy a los jóvenes es que primero se dejen asesorar de una persona profesional que te ayude a llegar a esos auspiciantes, que no es simplemente el postear cualquier cosa en redes. Hoy por hoy eres una imagen en redes, todo lo que tú publiques, la gente se hace la idea de cómo eres a partir de lo que tú publicas. Muchas personas no te conocen y piensan conocerte a través de las redes. Entonces, las redes prácticamente es un periódico en donde tú te puedes imaginar a la persona con lo que publica, con lo que dice, con lo que pone, por más de que nunca te has sentado enfrente de esa persona a conversar. Entonces, tú tienes que imaginarte qué es lo que quiere la empresa si te llega a patrocinar. Nosotros aquí en el ecuatoriano, los ecuatorianos también tenemos lamentablemente ese pensamiento de que dénme y no es dénme, es dar y recibir. Y primero piensa en qué vas a dar antes de recibir. Dices, ok, perfecto, nadie me conoce, pero soy el mejor por darte así. Muchas veces a los 20 tienes ese pensamiento, como que yo soy el mejor y yo debería recibir. No es así. ¿Qué gano yo siendo empresa pepito para darte el dinero? Entonces, tienes que pensar también esa reciprocidad de, ok, voy a dar charlas, voy a sacar a la gente del trabajo, que salgan a la montaña, les voy a enseñar a hacer trade, voy a hacer campamentos. Un valor agregado. Un valor agregado. Porque de eso se trata. Nosotros aquí tenemos, yo que también represento la escuela de guías en el Ecuador. Todo queremos fácil y no es así. Tú también aporta. O sea, tú también pon algo. Incluso da más de lo que vas a recibir. A veces te sientes menospreciado, pero eso es en todo. Tú tienes que empezar con poco. Sí, a veces tal vez empiezas con que te regalen un par de gafas o te regalen ciertas cosas. No, pero es que el fulanito que le gané el fin de semana, pucha, el man tiene sueldo. Sí, pero él lleva corriendo 20 años. No se trata de un resultado, se trata de una trayectoria. Se trata de una imagen y eso es varios años. O sea, a mí personalmente, ahora, como te digo, a los 40 años, ¿puedo vivir del deporte? Sí, puedo vivir del deporte. Sin embargo, nunca, nunca puse todos los huevos en una canasta. Es decir, jamás pensé que iba a llegar a este momento y nunca aposté a este momento. Es como que habría puesto todo el dinero al último juego en la mesa en un casino en Las Vegas. O me la jugaba o me quedaba sin familia y sin nada. Entonces, nunca llegué a jugar el último juego. Es decir, me ganaba el dinero de otras maneras, guiando, abriendo mi propia empresa y fui jalando una empresa de turismo que sí, ahora me quita mucho tiempo. Sí, pero gracias a Dios tengo eso. Si mañana me enfermo, mañana me lesiono, mañana ya no puedo participar, no, no es que se acaba todo. Tienes algo más. Y yo creo que el miedo de muchos futbolistas, por ejemplo, es qué pasa cuando yo deje de jugar fútbol. Nunca terminé el colegio, nunca me fui a la universidad, nunca creé algo al lado del deporte y tú tienes ese pavor de retirarte porque ni siquiera sabes cómo administrar lo que has ganado. Entonces, para mi punto de vista, yo llegué de hacer un hobby, una profesión y esa profesión es únicamente un suplemento a mi vida ordinaria de todos los días que es manejar agencias, manejar una agencia de turismo, vender tours de montaña y yo entiendo como padre la importancia de enseñar eso a mi hijo porque es lo que muchas veces como patrocinado piensas de que los atletas tienen todo el tiempo del mundo para entrenar y que yo quisiera ya ser un atleta. Al lado de un atleta, si tú tienes una marca, tienes una responsabilidad. Es como si ellos te están dando un trabajo. Entonces, tú eres un producto y el producto tiene que rendir. Si es que nadie compra el producto en percha, marcha el producto. Es muy simple. Entonces, si es que tú, por ejemplo, tienes un contrato con una marca, la marca dice, ok, para no rozar con otra marca, nuestro objetivo es que hagas esto. Y ahí tienes otra marca que dice, no quiero rozar con otra marca, yo quiero que hagas esto. Entonces, tú tienes que todas esas ideas ponerlas en un solo papel en una sola temporada. Entonces, no es fácil porque tú dices, ok, perfecto, el Carl es un speed climber, pero le veo compitiendo en trail y también veo guiando todo el tiempo. Es porque cada marca quiere su protagonismo y cada marca no quiere rozar con la otra. Entonces, es difícil juntar una temporada que se vea atléticamente beneficiada del atleta. Es decir, que tú puedas llegar a tu máximo potencial en algo. Me hago entender. Entonces, yo siempre digo, es importantísimo dejarte asesorar por gente que sabe, dejarte asesorar por los mismos atletas y no desesperarte. Subrayo eso, no desesperarte. La desesperación lleva a que tengas 50 marcas que te regalan algo, pero resulta que tienes 50 compromisos y tienes que postear para 50 marcas y vas a salir en el Facebook como una percha. Es decir, el tipo ayer salió hablando de las gafas, mañana sacando los zapatos, mañana está hablando del desayuno y a la final no es él, es alguien que... Es una marca. Es una marca, es como filmar una percha en el super maxi. Entonces, el atleta tiene que, si tú te fijas en los atletas reconocidos, pongamos el gran ejemplo de mi amigo Kilian Jornet, en donde tú ves que él nunca va a hablar de un producto. Él solo habla de entrenamientos, de preparaciones, eso es a lo que queremos llegar. Habla desde su experiencia. De su experiencia, no habla de las marcas, porque las marcas que le patrocinan a él, ya saben que cuentan con él en otras cosas que él no tiene que a través de sus redes publicar. Es decir, si Mercedes o si es que cualquier marca le patrocina a él, esos tendrán su momento con el atleta, pero no tienes que tú estar generando ese contenido porque es chancho. O sea, ya no es orgánico. Yo creo que ningún atleta quiere pararse y pongas el champú, yo que soy calvo, no, sí, pongas el champú. Ya no es, ya pasamos esa época. Sí, tal cual, y bueno, de aquí, ¿cómo ves el futuro del deporte, de los deportes outdoors en el país y cómo ves tu futuro? Bueno, antes de responder tu pregunta, quedó la pregunta a la doble de usabilidad que es importantísimo. Sí, también es cierto. Discúlpame. No, no, tranquilo. Esto es, y le agradezco muchísimo a la campaña que han hecho porque eso abre puertas a las nuevas generaciones. Sin duda, hablen muchas puertas. Incluso las marcas hoy por hoy te piden que ya tengas este convenio con el gobierno para poder renovar tu contrato. Es decir, si tú no has hecho el acercamiento con la doble de usabilidad, muchas marcas se niegan a renovarte un contrato. Dicen, a nosotros nos conviene deducirlo eso a los impuestos. Entonces, ¿es algo bueno? Sí, por supuesto. ¿Estamos dando un paso importante? Sí. Ahora, lo más justo fuese que se reconozca el mérito deportivo antes que la imagen. En eso es un tema que podemos hablar. Pero se pueden juntar los frentes también. Se puede juntar totalmente, pero para mi punto de vista, si yo me siento en un escritorio y voy a evaluar quienes mandan a carpeta, no me gustaría... Tiene que ser el desempeño por encima de la imagen. Absolutamente. Claro que sí. Se queda hoy por hoy en el olvido. Si tú, por ejemplo, llegas a postularte en una marca, no importa muchas veces qué has venido haciendo o qué tipo de atleta eres, sino cuántos followers tienes. Entonces, llegas a acodearte por un auspicio muchas veces con gente que ni siquiera es deportista élite. Entonces, la verdad es que tú podrías dejar de hacer deporte y solo manejar tus redes. Entonces, a ese punto hemos llegado en el deporte que muchas veces te comparan con personas que se dedican el tiempo completo a sacar la linda foto para Instagram porque tienen maravillosos followers sin criticar cada uno en su mundo, pero Europa ya dio ese paso. Europa ya está 10 pasos adelante. 10 años. Ellos no existen y eso es un tema polémico, pero es muy interesante porque en Europa nunca vas a llegar a ser comparado con una persona que maneja redes con un atleta porque ellos se fijan en un atleta por su desempeño y claro, te piden que manejes redes. Es mucho más factible que un deportista élite que tenga logros aprenda a manejar sus redes de una forma apropiada para que las marcas lo regresen a ver y es lo que tú propones. Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que va un poco de la mano y esta doble de lucibilidad sin duda es un gran paso que ha hecho. Ojalá se ya está aprobada. Justamente yo estoy llenando ahora mismo la solicitud porque también nosotros que ya tenemos empresas privadas y todo, igual lo tienes que hacer como te decía para renovar los contratos. ¿Y cuál ha sido básicamente ese impulso o ese cambio que tú has visto previo a la doble deducción de impuestos? Ahora, ¿ves una apertura mayor de las marcas? ¿Ves realmente que hay deportistas que están armando básicamente proyectos y perfiles mucho más elaborados y mucho más apetecibles no solo dejando a un lado la parte comercial sino también en la parte deportiva o no? Yo personalmente en este momento no he visto ningún cambio. Sé que muchos atletas están postulando para esto entonces yo creo que los cambios los vamos a ver el siguiente año. Sé que las intenciones son enormes. Sé que el gobierno está con esa intención de dar camino a todos, es decir, escuchar a todos lo cual antes no se escuchaba. Si tú ibas antes a pedir a que alguien se reúna contigo te cerraban la puerta yo creo que a partir de que ahora sea virtual y tú postules todo a través de una solicitud abre puertas. Ahora, yo creo que este cambio se va a dar para un futuro mediano, no cercano. No va a ser inmediato. No, porque ¿qué es lo que quiere la empresa? Yo también manejo una empresa. Tú quieres ver si es que realmente es rentable tener a través de un atleta una imagen porque antes no se le apostaba al atleta o no se le apostaba a un deportista. Apostabas más tal vez en un proyecto social o ahora que está de moda todo el tema del ecosistema apostarle a un proyecto ecológico. Todo eso le apostabas más que a un atleta porque decías la repercusión se va a mover más va a tener un mejor nombre. Entonces, primero tenemos que probar tenemos que probar y yo creo que sí es el camino pero lo vamos a ver en uno dos tal vez en cinco años más adelante. Justamente a eso iba mi pregunta anterior ¿cómo ves tú al futuro del deporte en el Ecuador y en la región? Porque no solamente nos centramos en Ecuador porque vemos que España Italia Francia nos llevan 20-30 años de diferencia en el tema sponsoring en el tema deporte en el tema entrenamientos ¿cómo le ves al deporte ecuatoriano a nivel global perdón al deporte regional a nivel global de aquí en unos cuantos años más? Es muy fácil de responder esta pregunta ¿por qué te digo esto? Porque siempre el continente primer mundo nos va a llevar años en planificación en marketing en organización en todo esto sin embargo eso no debería ser una referencia para el Ecuador y con la tecnología también las brechas se acortan exacto puedes aprender mucho más rápido lo que tú tienes que ver a la final del día es qué deportes están creciendo exponencialmente qué deportes están mandando no solamente están creciendo exponencialmente es decir cuántos niños de 100 están practicando trail estoy seguro que muchísimos de ellos antes ni sabían lo que era el trail entonces está generando un cambio en nuestra generación de que el Ecuador no solo es fútbol eso uno y dos tú tienes que ver cuántos de estos chicos se pueden codear afuera y no esperar hasta que ellos traigan una medalla para que sea rentable auspiciar a esa persona sino ayudarles en el proceso qué es lo que pasó contigo que lamentablemente es una cruda realidad en nuestro país si es que tú no traes una medalla no te van a apoyar no te regresan a invertir en algo incierto y lo cual debe ser algo cierto pregunta cualquiera de esas estrellas de afuera Rafael Nadal Kilian Jornet desde qué edad les ayudaron desde los 12 13 14 años eran partes de las elecciones viajaban todo el tiempo tiempo completo pagado y financiado por las diferentes elecciones y te hablo de el top 100 de los deportistas más famosos del mundo empezaron así no es uno de un millón que salió bueno que logró financiar su carrera y cuando era rentable el gobierno le empezó a auspiciar entonces eso está cambiando sí está cambiando yo creo que qué mejor respuesta que ver a nuestras pesistas ecuatorianas dar un punto y coma a nuestra cultura general que sea afroecuatorianas mujeres pesistas tres cosas que antes no se veían en la televisión entonces eso es perfecto entonces yo creo que el trail es algo que exponencialmente está creciendo a tan grandes pasos que hay tantas diferentes federaciones tantas diferentes organizaciones que tratan de regular de una u otra forma a nivel privado o público el tema del trail a nivel mundial así es en respuesta yo creo que el futuro del trail es enorme y lo que por fin estamos entendiendo yo que soy un gran amante del fútbol de que el Ecuador no solo es fútbol o sea ya dejemos de ser así de mediocres de pensar de que el deporte único el que más el que más protagonismo te da el que más dinero juega el que más rentable es sí pero eso es porque nos han metido por la sopa por los ojos del fútbol desde chiquitos lo ideal es que un chico que llega a estar en la primaria de un colegio tenga la opción de hacer deportes de aventura que puede ir a trotar que pueda subir montañas y no se le prive de eso porque si es que no juega fútbol pucha voy a hablar con los papás algo raro algo le está pasando al niño entonces eso es algo que tenemos que cambiar drásticamente en nuestra cuando yo fui a vivir a Suiza yo perdí a mi mamá de chiquito me fui a vivir a Suiza fui a continuar el colegio en Suiza me acuerdo que el primer día de deportes yo me fui ya con los pupos porque dije pucha ya o sea de ley hay fútbol y resulta que las cinco deportes que propuso el profesor ninguno era fútbol yo dije me sentía estafado ese rato dije oigan qué pasó y es por eso porque nos han metido tanto el fútbol por los ojos aquí que uno piensa que es ya hasta un tema social o sea es algo que ya va por default si es que el niño no juega en el recreo fútbol es porque algo está de que los papás vengan a hablar y eso tiene que cambiar no es normal y eso tiene que cambiar totalmente está cambiando está cambiando y drásticamente está cambiando está cambiando solo por el simple hecho de por ejemplo yo que soy papá cuando veo con mi hijo algún tipo de video nos encanta ver rally nos encanta ver deportes extremos vemos y tiene cinco años a mí cinco años yo veía Mickey Mouse entonces ya automáticamente tú ya estás generando ese 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 eslogan Ecuador es un país de aventura Ecuador es un país de deportes extremos o sea tenemos el mejor escenario no vas a inventar ahora desde mañana que hay una selección de hockey sobre hierba que nunca ha sido parte de nuestra cultura solo para apostar una medalla en los Juegos Olímpicos no se trata de eso se trata de potencializar los recursos que tú tienes y siguiendo en esa misma línea pero ya entrando en un punto un poco más específico me gustaría topar el tema de las organizaciones de las carreras has tenido la oportunidad de viajarte el planeta entero compitiendo en carreras sean de de mountain bike de trail bueno retos kilómetros verticales híbridos nadie mejor que tú para darnos una comparativa y una luz porque eso es lo que lo que pretendemos nosotros buscar una luz de qué es lo que le falta al Ecuador para poder organizar una carrera como Seagama una carrera como la Dolomites una carrera como la Pikes Peak qué tan lejos estamos de eso o qué tan cerca estamos de eso y qué crees que le falta al Ecuador para poder que una carrera como la Petzel o como la Ruco o como el mismo Guaira que me parece que es ya la excelencia en nivel de organización de carreras lleguen a tener la la trascendencia y la presencia mediática que tienen carreras como las que están las mencionadas anteriormente bueno es un tema es un tema que se puede ir por todos los lados la mejor universidad del mundo es viajar tú aprendes a través de los ojos y a ver cómo otros lo hacen no sólo los idiomas y las culturas aceptación religiones todo sino también ver cómo otros lo hacen cualquier ecuatoriano que haya viajado alguna vez en su vida a la UTMB regresa aquí y dice estamos en pañales por ponerlo como tal vez el evento más magno que hay a nivel global cuando yo viajé con Nicolás a L.L. Bruce Reis viajé con Nicolás a otras carreras a Nico se le abrió este chip de debería organizar carreras en Ecuador pero esto surge a través de haber viajado y visto cómo funciona muchas veces las organizaciones de Ecuador o los organizadores de Ecuador nunca han viajado no saben qué es excelente y qué es malo esos se nutren de lo que el competidor les dice al llegar a la línea muchos de los corredores nuevamente nunca han salido del país lo cual no les culpo no hay recursos muchos de ellos no tienen esa realidad de poder salir entonces yo creo que el Ecuador está creciendo ampliamente y ahora ves de todas las carreras que tienen chip que tienen realmente un cronometraje que se puede seguir en un GPS que ya no pueden hacer trampa que ojalá no hagan trampa sigue habiendo gente que se hace se hace maneras para hacer trampa todavía algo que estamos en pañales es que no hay premios económicos porque así tú una persona que no tiene los recursos una persona del campo que viene a correr no le ve al trail como un deporte porque no está llevando dinero a la casa por eso es que todos salen a hacer su vida intentando ser futbolistas por más de que sea cruel dejando los estudios y todo porque no ves un deporte realmente estable o un deporte que te vaya a dar beneficio yo sí creo que el Ecuador a comparación de algunos países de la región está bastante adelante en organización de eventos sí pero estamos todavía algunos pasos atrás para ser comparados con Europa muchos organizadores muchos y no son todos me dicen Carl oye ¿qué tenemos que hacer para traer la Kilian? o sea es lo que muchos me dicen o sea es como que es un crimen inocente dentro del tema exacto si no te han preguntado date hablando con muchas veces pásame el contacto o será que le puedes decir que venga o qué necesito yo le digo o sea no quiero hablar en nombre de Kilian él sabrá responder esta pregunta pero él ha creado un legado increíble o sea él es de las pocas personas que puede vivir del deporte sin participar o sea prácticamente él podría estar todo el tiempo completo en su casa y es porque él ha llegado a ser una diferencia enorme hay un antes y un después de Kilian sin duda alguna y eso que todavía está en plena edad de romper récords en cualquier tipo de índole a lo que voy es que muchas veces las organizaciones en el Ecuador no piensan en el elitismo piensan en masificar el evento sí porque genera dinero los fondos muy pocos organizadores piensan en darle a conocer a la carrera por una carrera salvaje que no haya muchos corredores que no lo hacen por dinero sino más bien lo hacen porque les gusta pero si tú te vas a Europa por ejemplo en el 2019 tuve la suerte de correr las Golden Trail Series en donde se hace todo un festival a través de una carrera en donde tú haces carreras para niños tú haces la presentación de los élites en tribuna en donde tú interactúas con los élites que hay una rueda de prensa abierta en donde los élites van se sientan en un escritorio y te firman afiches pósters los niños vienen se hacen contigo fotos haces un evento el día antes de la carrera con los niños todo eso en el Ecuador casi no hay si es que digo no hay porque hay algunas organizaciones que sí hacen carreras para niños a lo que voy es que tenemos que ver el trail como un festival abriendo con el kilómetro vertical haciendo diferentes distancias incluyendo las familias haciendo proyectos sociales a través de la carrera o sea que realmente se haga una marca y eso no es fácil pero yo creo requiere muchísima inversión requiere muchísimo mucho tiempo hasta que te conozcan como marca muchas marcas o muchas carreras que tienen un gran nombre aquí me han pedido dar ese paso a ser una sede de las Golden Trail Series y es que es lo que todos esperamos todos es muy difícil es muy difícil sí muy difícil pero por qué por qué es difícil la escenografía tenemos el escenario tenemos quién no quiere pero ojo que el atleta el 95% de los atletas que están en el circuito de las Golden Trail Series son europeos ya si tú haces que los europeos vengan a Ecuador primero tendrías que buscar que cada uno de ellos se lleve algo en la billetera cada uno de ellos para que ya lo vean como un destino si es que ellos tienen que viajar dos días con el jet lag acá a Quito correr en una carrera de altura ya se ven con doble desventaja mal dormidos mal viajados llegan aquí al Ecuador y el premio ni siquiera es económico entonces ni siquiera entra en discusión en la planificación me hago entender no va a entrar es como decirle a Messi que vaya a jugar en Etiopía o sea él no va a irse a jugar allá así de simple entonces a la final tú tienes que ver que tiene que haber un financiamiento muy fuerte muy fuerte para hacerlo atractivo a aquellos que ya están dentro del circuito de las Golden Trail yo personalmente claro amo mi país qué mejor que haya una carrera de Golden Trail Series pero seamos realistas si es que hay un país en Latinoamérica que se merece una sede de Golden Trail Series tal vez sería México que sería más fácil llegar y ya lo tiene ya lo tiene ya tiene una serie nacional por lo menos de las Golden Trail Series que eso ya abre la puerta para en algún momento ser otra serie internacional en el Ecuador ni siquiera existe un campeonato nacional ni siquiera existe válidas nacionales ni siquiera existe que un atleta corra para una provincia vestido de uniforme de provincia ni siquiera existe entonces pensemos primero como decimos vulgarmente piensa primero en tu hogar como lo haces aquí antes de venderte o sea realmente los principios nacen desde la casa o sea primero tengamos una estructura bien armada aquí antes de traer una sede con tanto peso que es las Golden Trail Series que si incluso se podría hacer en un momento una serie de Golden Trail Series no en corta distancia sino en larga distancia entonces eso todavía no existe tal vez se vaya a dar pronto de que ya no sean carreras de 30 a 40 kilómetros sino que sean de 100 a 160 kilómetros y Ecuador ya desde ahora mismo empieza a cocinar la sopa es decir hace 5 años adelante eso sería lo ideal porque las Golden Trail Series ya están armadas nos falta aprender mucho en hotelería total nos falta mucho experiencia del usuario como recibir al extranjero a la persona o sea falta muchísimo por caminar no es así de fácil pero si se diera la oportunidad de traer la marca Golden Trail Series acá cuál crees que sería el escenario perfecto en Ecuador para que se desarrolle esta carrera yo creo que es como lo quieres vender al Ecuador o sea personalmente cada uno tiene sus preferencias en terreno si te le preguntas a Joaquín López o a Oscar Basantes o a cualquiera de nosotros cada uno te va a decir qué terreno le favorece pero no es no se trata de eso tú tienes que decir qué le favorece a la imagen Ecuador o sea si es que tú vas a vender una carrera de Ecuador entonces tiene que ser así como la gente se imagina Ecuador selva sea lodo ríos vírgenes cruzarte por por fauna o sea yo creería que el escenario ideal sería baños o por qué y no no lo hablo porque la Trail Petzl ha hecho un gran trabajo en baños sino porque y personalmente es la escenografía que yo me imagino Ecuador si es que no viviría en Ecuador si es que tú le pones al Cotopaxi el Cotopaxi todos sabemos que el Cotopaxi es emblemático automáticamente qué asocias con el Cotopaxi altura me va a ir Pes y voy a vomitar entonces ya no voy yo sería el primer inscrito pero no se trata de mí se trata de cómo los otros 99 de 100 le haces atractivo viajar al Ecuador si haces una carrera de altura sabes que le va a favorecer al latinoamericano y por ende tienes posibilidades de perder y eso ya hace que un europeo diga para qué me voy a arriesgar me hago entender entonces no es como nosotros queremos es como tú quieres vender el producto Ecuador y nosotros tenemos que adaptarnos a ese producto porque hasta para mí correr en baños es lidiar con humedad lidiar con con un terreno que no entreno que es puro lodos y raíces y todo pero es por el bien del país es para darle una imagen clara del Ecuador hacer una carrera en la costa por ejemplo no es Ecuador para mí Ecuador Ecuador es aventura si tú quieres vender la marca Ecuador debería ser en algún en algún lugar así como emblemático y para mí Baños tiene seis mil camas es un lugar que está armado para turismo que tú puedes realmente hacer un proyecto espectacular no en vano Nicolás Miranda está ahí prácticamente haciendo su segunda vida organizando eventos continuamente porque hay la apertura de la alcaldía hay la apertura del COE hay la apertura del GAP hay la apertura de todos allá en baños respiran el trail y eso es gracias a la cultura que se ha ido en estos últimos cinco o seis años yendo allá cualquier evento que tú hagas en baños hoy por hoy está la policía ayudando están los parques ayudando casi no hay criminalidad si no es nada de criminalidad cosas que tenemos que trabajar arduamente todavía en otros lugares es interesante y realmente podríamos darle largo en este tema pero si quisiera ya entrar un poco en tu parte personal estábamos hablando justamente de las Golden Trail Series y tú tuviste la oportunidad de correrlas y vivirlas desde el 2018 y todo el 2019 básicamente estuviste en tres de las seis válidas y ¿qué falló? ¿qué falló? porque realmente los resultados no fueron los esperados cuéntanos un poco cómo fue ese año y qué faltó ahí sin duda alguna es algo que me ha hecho cambiar mi mentalidad creo que hay un antes y un después de las Golden Trail Series para mí venía para tener una recapitulación yo venía ganando en Europa dos veces del Elbrus Race venía ganando en Grecia gracias del Ursa Trail venía haciendo récords en el Elbrus había tenido la suerte de entrenar con Keelan en Chamonix varias cosas entonces en Ecuador venía ganando varios años las carreras corría en Latinoamérica venía ganando varias carreras como el Andes Infernal dos veces y otras carreras a nivel regional entonces las aspiraciones eran altas tuve la suerte ya de en el 2015 correr en España quedé tercero en el kilómetro vertical del Alto Sil ya corrí con Said ahí con muchos exponentes que hoy por hoy son referentes totales de la selección de España y cuando yo corrí en el 2018 la Pikes Peak Marathon en Colorado todavía en ese entonces no era parte de las Golden Trail Series era una carrera muy emblemática en ese entonces de Estados Unidos sin embargo no era parte de la franquicia igual estuvieron atletas muy reconocidos ahí como Oriol Cardona como Stian Angermuth como muchos y estuve un séptimo lugar en la general en donde las expectativas eran muy altas para correr las Golden Trail Series viajamos a la Concagua en febrero del 2019 en donde fue tal vez una de las cosas más duras que he vivido en mi vida hice tres cumbres de la Concagua por las tres posibles aristas que existen es un récord mundial también que hemos hecho en ocho días las tres cumbres de la Concagua y la tercera fue aparte de rescatar a una persona de no fallecer estar dos noches prácticamente sin dormir por bajar a un cuerpo de la montaña llego a los tres días de recuperación prácticamente a hacer la pared sur de la Concagua que es una de las paredes más emblemáticas de Latinoamérica con mi gran amigo y mi hermano Nicolás Miranda y llega el momento en donde Nico estaba absolutamente devastado cansado y agotado y gracias a Dios pudimos salir los dos con vida yo me jugué ahí mi vida pero valía la pena por Nicolás y lo dejé todo en ese ascenso final para llegar a la arista ¿qué es lo que sucedió después de esto? al bajar de la Concagua corriendo para recuperar algo de temperatura en el cuerpo porque era lo más lógico para mí si tienes frío corre entonces empezamos a correr y reventé las células de mis pies y eso hizo que mis dos dedos gordos del pie sufrieran congelaciones de tercer grado es decir llegué a Quito a emergencias viajé no podía levantarme en el avión llegué en febrero inmediatamente al hospital a que me cuidaran y la primera respuesta del doctor es vamos a ver si siguen con vida los dedos fueron tal vez los 30 minutos más largos de mi vida cuando entré al quirófano y me tanteaban como a una mujer embarazada con el scan a ver si es que había algo de pulsaciones dentro de esos dedos y escuchaba atentamente los latidos y decía cuando dejes de escuchar los latidos preocúpate porque tenemos que cortarte los dedos entonces yo me acuerdo que sudaba frío y mi esposa me apretaba durísimo los brazos las manos y me decía tranquilo finalmente tuve suerte de no perderlos pero la recuperación fue ardua no los perdí no me cortaron sin embargo tuve el pronóstico inmediato eran 6 meses en cama es decir para que no se infecten las nuevas pieles para que puedan sacar el casco de los dedos cortarlos alrededor lo que se hace como todos conocemos como montañistas se hacen azules se pudren las uñas se pudren entonces van saliendo nuevas capas como la rosa que le vas quitando los tallos y algún rato va a salir un nuevo tallo y inmediatamente el doctor me dijo ¿cuál es tu plan? entonces dije en 6 semanas tengo Segama y se me ríe literalmente me dice pero no en serio te estoy diciendo digo es en serio tengo una invitación como atleta a representar a mi país en Segama y eso no va a ocurrir una segunda vez en mi vida ¿cómo quieres que te entrenes y ni siquiera puedes levantarte? una presión enorme nunca había corrido Segama y resulta que estaban todos pero estaban todos no faltó ni uno ¿me puedo codear con los mejores del mundo? entonces aprovechala y no desgastes en intentar ser un ultramaratonista o intentar correr un mundial de aventura y no desgastes y no desgastes y no desgastes